Hola, mi nombre es Yesenia Torres y hoy te voy a hablar acerca de la cita del consulado en Ciudad Juárez y te voy a hablar acerca de la carta de antecedentes no penales. Esa carta se tiene que llevar porque te la piden. Antes dicen que no era así, pero después de la administración de Trump, creo que desde allí empezaron a pedirla y no han parado de pedirla. Y entonces te voy a decir, mi abogada, y donde viene lo que se necesita para sacar la carta de antecedentes no penales, se necesita el número de referencia de trámite, que ahorita les voy a decir cómo se saca, que te llega tu correo electrónico, acta de nacimiento original y copia, comprobante de domicilio original y identificación oficial con foto, la original, y el comprobante de pago. Bueno, la que está en la fiscalía es a través de su página web, que es fiscalia.chihuahua.gov.mx. Allí yo hice en las computadoras del hotel y ahí los empleados muy amablemente me dijeron que ahí ya estaba la página. Ya, como tantas personas lo usan, ya está la página allí. Entonces, ellos, ahí en esa página pues la abres y te va diciendo los pasos, que realmente es lo que se ocupa tu nombre, el nombre de tus papás, donde naciste, fecha de nacimiento, donde vives, bueno, ahí te va diciendo todo lo que es un formulario. Después, automáticamente, cuando le haces que todos sus datos ya están correctos, le apachuras el botón de mandar y se te manda, ah, porque te piden el correo electrónico también. Entonces, ahí ya en tu correo electrónico, cuando ya se manda, te llega la confirmación a tu correo electrónico. Ahí en tu correo electrónico, ah, es la, el número de transferencia de trámite. Con ese número que te llega a tu, a tu correo electrónico, si no lo tienes en tu celular, lo puedes imprimir y con ese vas al Oxxo a pagar. En el Oxxo, hay un Oxxo a un lado del CAS, bien cerquita, por si no quieren salir más allá. El Oxxo que está al lado del CAS, ahí puedes pagar, se paga con pesos. A mí me tocó pagar 121 pesos y solamente efectivo y en dinero mexicano. Entonces, ya que te dan, cuando pagas, la señorita te da un comprobante de pago. Ese comprobante de pago no lo pierdas, porque ese es el que vas a llevar a la Fiscalía con tu acta de nacimiento, tu, tu identificación con fotografía, la carta y, y el comprobante de pago. Entonces, cuando vas, a mí me sorprendió lo rápido que es. Nada más va a ir la persona que lo va a sacar, mi esposo ni mi hija pudieron, mi esposo ni mi hija pudieron sacar, entrar conmigo. Apenas, y llegué, no había gente. O sea, me atendió en la ventanilla la, la señorita y sus, que, que viene, la carta antecedentes no penales, sus documentos, le dio los documentos y en cuanto me, en cuanto me dio, le dije, aparece ahí y le tomó una foto, o sea, me tomó la foto, a la siguiente caja, este, apenas, y estaba yo guardando los documentos que me devolvió, ya está su carta, así, o sea, cuando mucho fueron cinco minutos. Me tardé más en llegar, y en salir, que en lo que me dieron la carta, muy, muy, muy rápido. Entonces, y si no tienen quien los lleve, ahí en el hotel, en el hotel, a, ustedes le dicen que si pueden, a, a, reservar la VEN, o el transporte del hotel, para que los lleve a la fiscalía, y de hecho, ellos juntan un grupo de personas, para llevarlos a la fiscalía, y ellos, en lo, o sea, si tú no sabes, o sea, te hace muy complicado, los empleados del hotel, muy amablemente, te ayudan con todo el proceso. No tengas pena de preguntar, y no tengas pena de, de, de decir lo que necesitas, porque ellos, como son tantos las personas, todos los días que hacen ese trámite, ya saben qué hacer, y cómo dirigirte, y, 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 de hecho, tienen el servicio de transporte para llevarte, o sea, es muy, muy conveniente. Cualquier pregunta que tengas acerca de esta información, escríbeme en tus comentarios de abajo, y yo con mucho gusto, te, te respondo todas tus dudas que tengas. Tenga un buen día.